Ya estamos, ya estamos con la mesa preparada, casi, no, es una forma de decir, pero bueno, también acá la mesa para brindar en este fin de año. Y vamos a saludar, por supuesto, a la gran protagonista de los viernes, aunque también de los lunes, Marisol. ¿Cómo te va, Marisol? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo están? ¡Buen viernes! ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos. Qué lindos colores también tenés, eh, hoy. Unos rosados, ¿no? Sí, claro. Sí, se termina el año, hay que estar vellos para terminar, dejar que se vaya lo que se va y que ve que un 2022 es lleno de buena energía, ¿o no? Totalmente, totalmente, esa es la idea. Así que bueno. Bueno, un día muy particular, obviamente, fin de año, ¿no es cierto?, brindis, algunos ya han estrenado algo en el día de Nochebuena, ¿no es cierto?, con los brindis, y hoy tenemos la de fin de año, que hay que, algunos dicen, hay que darle con Tuti, ¿no? Yo te voy a ir con la previa, por lo menos, o para la mesa fría, ¿viste? Que con este calor está bueno tener la opción de mesa fría, y qué mejor para esos platos, incluso para algún plato principal, algunos vinos blancos. Yo hoy les traje vinos blancos de varios lugares del país. Tenemos de San Juan, de San Luis, de Mendoza, y bueno, y al cierre no podían faltar unas burbujitas para que brindemos todos juntos. ¿Parece que arranquemos? Acá la tenemos preparada. Sí, por supuesto, dale, dale, vamos a arrancar. ¿Por cuál? Vamos a arrancar por nuestra esencia, que es un Chardonnay de 2019, es la botella que tenés allí, la más alta. Este es un vino, como te contaba, de San Juan, ¿sí? Es un vino muy particular, porque además es 100% orgánico. La familia Nale, en 1988, arrancó con esta bodega, y si se fijan justo ahí en la contraetiqueta, está el sello de certificación orgánico, que como ya sabemos, dejó de ser una moda, se hacía tiempo, es una tendencia, cada vez más bodegas tienen estas certificaciones, y es interesante porque, como te decía, no estamos habituados a probar vinos de San Juan. Esta bodega tiene viñedos tanto en el Valle de Sonda como en el Valle de Tulum, por lo cual vamos a probar ahora un vino blanco con las características de un terroir, que es de Cuyo, pero de la provincia de San Juan específicamente, que es mucho más desértica, aparece mucho más calcario en el suelo, y las uvas blancas, como el Chardonnay, que es la más plantada en nuestro país, se da con características bastante particulares. A ver cómo lo siente. A ver. Está buenísimo, ¿eh? Muy rico, muy dulce. Está muy rico, yo sabía que te iba a gustar, sí, sí. Y tiene un aroma fuerte también, intenso. Sí. ¿No? Aparece mucho el ananá, fíjense que aparece mucho la fruta tropical, incluso un durazno, ¿no? Es bien, bien tropical. Como un mix de frutas. Sí, totalmente. La verdad que es muy fresco, muy fácil de beber. Este vino llegó a mis manos por la gente de bodegas y sabores de Tandil, que me lo hizo llegar para que lo compartamos acá en el programa. ¿Por qué? Porque esta es una bodega muy chiquita, como les decía San Juan, que produce un millón de litros al año, no tan chiquita, pero que por ahí conocemos poquito, y está bueno que conozcamos otras regiones de nuestro país. Así que este, para arrancar, va muy bien, ¿no? Para arrancar la noche. La verdad que sí. Escúchame, te iba a hacer una pregunta. El vino blanco y el rosado también, la temperatura es muy frío, lo digo congelar, muy frío o ese frío que vos, a ver, decís, está fresco. ¿Entendés a lo que voy? Sí, perfecto. Tiene que estar fresco. Helado, acordémonos que si lo ponemos en el freezer y lo sacamos helado, no va a haber ni aromas ni sabores. Estos aromas frutales que sentíamos, se pierden. Entonces, un vino blanco, para los que no tienen una cava con control de temperatura, alcanza a contenerlo dos horas en la heladera antes que lo vayamos a disfrutar, más o menos. Y con eso vamos a tomar un vino que está fresco. Si se empaña mucho la copa, nos vamos a dar cuenta que está muy frío. Ahí lo abrazamos un poquito, abrazamos un poquito la copa para que suba temperatura y lo vamos a poder tomar bien fresquito. ¿Vos querés decir que nos abracemos al vino así? Que lo tengamos así al asado, un gato. Que le des cariño, que le des amor a nuestra esencia ahí de San Juan, que la verdad está rico, ¿no? Una imagen medio de 31 después de las 12. Bueno, movámonos a San Luis, chicos. Pará, porque me dicen que te pregunte del corcho. Del tema del corcho, acá está. Ah, mirá. Porque les pedí específicamente que te lo guarden. Fijate que en el corcho, no sé si va a llegar a tomar la cámara, dice que es un corcho sustentable hecho con caña de azúcar. ¿Será que lo voy a mirar yo, Crie? En la Argentina y en el mundo. Ahí va. Mirá. En un lado está en inglés y en el otro lado está en español. Dice que es un corcho sustentable producido con caña de azúcar. Y esto tiene que ver también con toda esta movida de los vinos orgánicos, biodinámicos, naturales. Esto también de que el corcho, hecho en vez de alcornoque, que es la corteza de un árbol, sea hecho con caña de azúcar y que tiene las mismas características y propiedades que tienen los corchos naturales hechos de corteza. Es más duro. Por lo cual, está buenísimo porque es un poquito más duro, pero en términos del paso de oxígeno por este material, sucede igual que sucedería con corcho natural. La verdad que está bueno porque es sustentable y tiene que ver con toda esta movida de tener productos orgánicos y más naturales. Bueno, y seguimos con... Vamos a San Luis, a Bodea de los Coros. En este caso vamos a probar un Bionier. Es interesante porque seguro que de San Luis no probaron hasta ahora o por ahí alguna vez, pero es más complicado conseguir un vino de esta provincia. En esta provincia hay muy poquitas hectáreas plantadas, hay menos de 100. Este vino en particular, si se fijan en la etiqueta de adelante, dice 167 porque este viñedo está al kilómetro 167. De la ruta 146, ruta nacional, en un paraje allí en San Luis. Y es un Bionier, que es una uva como muchas otras de origen francés. Y vamos a notar en este un poco más de acidez, un poco más de notas verdes, un poco más de frescura. Para pensar un poco en esto del maridaje de la mesa fría y demás, acordémonos que cuanto más grasa, vamos a necesitar un poquito más de densidad. Cuanto más frescura, está bueno acompañar con este tipo de vinos que nos van a sumar notas frutales, notas vegetales, y esa acidez que sentimos en la boca y nos da sensación de frescura. Es más neutro, puede ser, que no tiene tanto sabor. Sí, no es tan perfumado. Sí, no es tan perfumado como el anterior, pero sí fíjate que es más delicado, aparecen notas más vegetales, notas frutales. Y esto también tiene que ver con lo que siempre hablamos, que es el concepto de terroir, suelo, altura, clima, características del viñedo y del proceso productivo. En este caso estamos probando un vino, como dije, en la provincia de San Luis. Tiene un sabor muy particular. Muy particular. Sí, es mucho más vegetal. Exacto, no es el tradicional dulzón, ni con búsqueda de frutas, como el anterior o como los otros que seguramente vamos a ver. Tiene un perfil más vegetal. Está bueno porque es distinto. Es distinto. Y da la sensación de que uno saborea mejor la comida con este tipo de vinos, ¿no? Como que le siente más el gusto la comida. Bueno, es verdad. Sí, ¿por qué? Porque acá tenés notas más vegetales, que por ahí con esa ensalada, con esos frutos de mar, con ese pionono, con ese plato, que tiene por ahí una nota más vegetal, va a maridar muy, muy bien, porque tenemos ahí complementación de sabores. Sí, sí. Está bueno porque, digo, en este caso, vos alguna vez también lo decías, ¿no? Animate al blanco, ¿no? Probá el blanco, no siempre el tinto, que los tintos son exquisitos, por supuesto, también. Andá al blanco, fresco, aquel que te gusta más, tal vez un poquitito más frutal, o el otro que es más seco, pero, ¿no es cierto? Jugá con el blanco, ¿o no? Sí, sí, porque además, como pasa con los tintos, tenemos muchas variedades de uvas y de estilos. Nosotros probamos un chardonnay de San Juan, viene así con esa fruta tropical, en sensaciones de boca y de nariz. Ahora nos fuimos a San Luis con un bionier, que es una nota más vegetal. Hay muchas variedades, y ahora vamos a probar dos chardonnays de Mendoza. Uno sin madera y otro con madera, porque los vinos blancos también pueden tener paso por madera, para convertirse en un vino de guarda. Entonces, hay mucha variedad en blanco también. Agarro este, vale la expresión, ¿no? Bien. Garro. Exactamente. Es el primero que agarro. Bueno. Este es también de Mendoza, de Cruz de Piedra, se hizo un chardonnay sin nada de paso por madera, bien fresco también, bien para acompañar estos platos fríos que decíamos, y este ya se le anima a algún pollito, algún corte más magro de la parrilla. Eso es chardonnay. Chardonnay. Perfecto. Mirá, el chardonnay que lo puedo agarrar así. El chardonnay es la uva más plantada. Como hace Marisol. Sí, claro. Exactamente. Muy bien. Ahí está, mirá. Muy bien. El chardonnay es lo que es lo más plantado en Argentina. Es el miedo que tengo, ¿no? Que se me caiga todo, ¿no? Pero no importa. Yo que me vuelva en bicicleta. Muy bien, Javier. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? Ojalá tenga la calle hacia abajo. Muy bien. Si no, le barran a los pedales, pero no importa. Dale. Bueno, muy bien. Bien ahí, Javier, sirviendo. Chardonnay. Pruébenlo. Es nuestra principal cepa aquí en Argentina en cantidad de hectáreas. También es francesa. Es una cepa que marida con muchos tipos de platos porque tiene consistencia, tiene cremosidad, tiene estructura. Es la cepa que generalmente vamos a ver con paso por madera. Y fíjense que en estos vinos ya aparece como esa sensación más de cremosidad. Entonces, acá por eso yo decía, este ya se anima a un pollo, se anima a un pescado con un poquito más de pescado de río, un salmón. Este ya se anima a otro tipo de platos que los anteriores por ahí eran más para acompañar algo todavía un poco más fresco. Tal cual. Además, es un clásico el chardonnay en blanco, ¿no es cierto? Sí. Es una cepa más conocida en que sube también y más probada, ¿no? Imagínate que hay 5.800 hectáreas, mientras que de Bionier, que fue el que probamos de San Luis, hay, nada, 700 hectáreas, muy poquito. Claro. ¿Sí? Entonces, obviamente es el que más conocemos. No vamos a pasar al último, que es el Cuesta del Madero, que tiene paso por madera, obviamente. Por eso fíjense que la etiqueta dice roble. Y esto le va a venir bien a los que están en casa. Cuando una etiqueta dice roble, lo que significa es que ese vino tuvo algún tiempo de contacto con madera. No nos especifica cuánto. Y acá en la contraetiqueta, tampoco en este caso lo dice, yo sé que fueron unos pocos meses, porque la idea es aportar un poco de aroma, de sabor y también de cremosidad. Ese también. Pero cuando vemos en una etiqueta, ese también se puede. Porque ese se puede guardar un poquito más y demás. Cuando veamos roble, entonces sepamos que ese vino, blanco o tinto, pasó un poco por madera. Es distinto que lo que yo siempre explico de reserva o gran reserva, que tiene que ver con la crianza. Es más amargo. En este caso, el Cuesta del Madero. Y vas a encontrarte con más cremosidad. Si lo comparás con el primero, es más seco. El primero nos daba mucha sensación brutal. Mientras que ese es más seco, fíjense que tiene un poco más de lo que llamamos peso en boca, más cremosidad. Este ya se anima a un plato con un poquito más de grasa. Invade mucho más. El perfume invade mucho más. Exactamente. Y además tiene, como vos bien decís, mucha presencia. Se hizo fondo blanco. No sé cómo va a llegar a la casa. Se ve que le gustó el Chardonnay Cuesta del Madero. Bueno, este también es mentónico. La Cecilia va a llegar, te digo, a punto caramelo. Así que vos, que la estás esperando, preparate. Va a llegar bien. Es que el problema es que hoy me están esperando mis tres hijos. ¿Nadie más? Y tengo que hacer la comida yo. ¿Nadie más después? No, hoy no. ¿Hoy justo, no? No, justo. Sacar el vino. Hoy justo. Sacar el vino y ¿sabes qué? No llega a las 12. Vamos a decirle a los hijos, mantenga a la mamá despierta porque no llega a las 12. Bueno, qué lástima, qué despolidicia. Bueno, listo. Cuesta del Madero, Dios mío. Paso tanto vino, tal cual. No, digo, me dicen Javier de atrás, pero claro, hoy es un día de festejo, qué sé yo, está con los hijos. Un día para mí. Y nada más. Justo hoy. Bueno, festejé Navidad, ya tengo. Ya está, ya está el cupo. Bueno. Ya sé lo que se puede. Bueno, entonces, probamos acá blanquitos, San Luis, San Juan, Mendoza con madera, sin madera y ahora tu show. Javi, te abrís el yandón de litro y medio, yandón, para brindar con el equipo. Te quiero ver, vamos. Yo tengo el miedo acá, pero te quiero ver a vos. Vamos. No, y aparte te digo algo, el otro día te acordás que, bueno, no sé si estabas vos, sí, estabas, cuando hablábamos justamente del champán para abrir o no abrir, el otro día estábamos hablando con Andrea, Andrea quería, viste, abrirlo, y yo le dije, no, esperemos, esperemos a fin de año, y dice, no, y no está hoy, Andrea. Y el 24 no está, vos. Se dio la vacuna, viste, y está con... Y lo está viendo desde casa. Y la está viendo de casa, sí, tirada en la cama. ¿No te sentís un corredor de autos de esos que...? Encantaría, encantaría. Ah, qué lindo. Podríamos, ¿no? Podríamos, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, esto, lo que estás viendo es un yandón. Total. No, mierda. Ella no tiene problema, es una genia. Ella no tiene problema, no, no, lo voy a hacer. No tengo problema, en serio. No, no, ya sé, me dice, te va a parar la policía en el camión y te va a decir, señorita, escúcheme, ¿qué pasó? ¿Tiene el control? ¿Qué pasó? Le hacen el control de la alcoholemia en el ascensor acá, ¿viste? No va a tener olor al cielo de la ropa. En bicicleta no hay control de la alcoholemia. Debería, debería haber. Hoy empieza, hoy empieza el control de la alcoholemia. Bueno, hablamos un poquitito de esto, aprovechemos, Marisol. Dale, claro, obviamente. Estamos ahí frente a un yandón extra brut. Yandón tiene ya más de 60 años en la Argentina, del grupo Luis Gutomo de Genesí. Y esto es nuestro espumante que se asemeja muchísimo, por no decir que está casi igual a un champán francés. Cuidado de frente, no. No, ya sé. Lo tengo dominado el corcho, que es tranquila, no. Bueno. Bueno, nada. Litro y medio para festejarlo. Lo guardamos el otro día para hoy para que podamos festejar bien en nuestra familia. De este champán, ¿cuánto cuesta más o menos? ¿Sabés vos, Marisol? Está cerca de los 2.000 pesos. 2.000 pesos. Sí, 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 está cerca de los 2.000 pesos. Perfecto, bueno. Tenés de todos los tamaños, el de 7.50, el de 300, hay uno de 175 y hay uno de 3 litros más grande que ese, que es el de las carreras. Ah, ese es el de las carreras, perfecto. Bueno, bueno, a ver, vamos a... A ver, vamos, cuidado. Ahí está, mirá, vamos, todavía. Mirá. Cayó para adelante. Muy bien. Bueno, esperá. Muy bien. Esperá que este también se puede, este es más fácil. Pero tu copa ahí está ahí también. Sí, ojo que es pesado, ¿eh? Sí, es pesado. No, se me llega a caer y no salgo vivo de acá. No. Esperá. Vení, Lina, vení por acá. Vení por acá. Vení, vení. Vení, vení. Vení que vas a compartir con Lina también. Vení de acá. Mirá, yo me sirvo acá. Acá está Lina, acá. No problema. Vení. Que viene del móvil, pobre Lina. Bueno. Bueno, gracias a vos, chicos. ¿Cómo? Vinos blancos. Gran día hoy. Vinos blancos, frescos, de distintas provincias. Y ahora unas burbujitas. Yo voy a brindar con ustedes también desde acá. Feliz 2022 para todos ustedes. Que nos encuentren de nuevo juntos los viernes para seguir brindando ahí todos juntos en vivo cada semana. Y gracias por estar durante todo este año también. Marisol, por supuesto, te agradecemos porque Marisol también, como todos, ¿eh? Pero le ponen muchísimo, no de ellas también, sino para poder conseguir estos vinos, para que las bodegas también confíen en nosotros y poder disfrutar con todos ustedes. Así que Marisol, gracias. Pero quedate, quedate para el final, para el cierre. ¿Dale? Claro que sí, claro que sí. Bueno.